Hola, desde el Partido Popular de Villena tenemos que lamentar que nuestra ciudad, un año más, tenga que devolver más de 170.000 euros de una subvención que había sido concedida por parte de la Generalitat Valenciana, concretamente por parte de Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, para financiar, entre otras cosas, principalmente, la contratación de personal en servicios sociales. El motivo por el cual se ha minorado la cuantía que finalmente va a recibir nuestra ciudad es por falta de justificación. Hace unas semanas se dio cuenta en la Junta de Gobierno Local de un escrito de una resolución de la Directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el cual se resuelve, por una parte, minorar la subvención que había sido concedida al Ayuntamiento de Villena de 523.000 euros, minorarlo en la cantidad de 173.000 euros, quedando, por tanto, la subvención reducida a 349.000 euros. Y, por otra parte, también se indica que, dado que desde Consellería, mediante tres pagos, se había ingresado en el Ayuntamiento la totalidad de esta subvención, los 520.000 euros, pues se procede a requerir al Ayuntamiento la devolución de la cantidad de 173.000 euros. Tal y como indican los servicios sociales municipales, en uno de los escritos que se acompañan en ese expediente del que se dio cuenta en la Junta de Gobierno, esta subvención se había concedido al Ayuntamiento de Villena de forma nominativa para la prestación del servicio de atención social de carácter general, atención a las familias, menores, procesos de inclusión, así como actuaciones de promoción de la autonomía y atención al dependiente por resolución de Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas del 30 de mayo del 2019. Como decía, el importe total concedido al Ayuntamiento de Villena era de 522.000 euros y, dentro del mismo, se contemplaba financiar varios gastos. Por ejemplo, el programa del equipo social base, los salarios de este equipo que son 329.000 euros. Programa de emergencia social, más de 60.000 euros. Convivencia, 124.000 euros y otros conceptos por importe de 8.000 euros. Finalmente, se detalla en el escrito de la directora o de la dirección territorial que falta por justificar del programa del equipo social base de 14.000 euros que se habían concedido para subvencionar una plaza y media de psicólogo. Ha faltado por justificar media plaza de 70.000 euros que se habían concedido para subvencionar las plazas de dos educadores y medio. No se ha justificado nada por parte del Ayuntamiento de Villena. Para las plazas de dos administrativos se habían concedido 21.000 euros. Ha faltado por justificar uno de ellos. 28.000 euros para la plaza de un asesor jurídico. No se ha justificado nada. Y para las tareas de coordinación, 7.000 euros. En este caso se indica que se ha justificado la persona que se ha ocupado de estas tareas, pero no se ha justificado la cantidad recibida por esta. El total de la cantidad sin justificar de este programa es de 140.000 euros. Además del programa Convivencia, Ayuda, Domicilio, Dependencia, 25.000 euros sin justificar y Apoyo Familia e Infancia en periodo estival, 8.000 euros. Por lo cual, como decía, proceden a la minoración de la subvención concedida del Ayuntamiento en la cantidad de 173.000 euros. Desde el Partido Popular esperamos que desde el equipo de gobierno se realicen todos los esfuerzos posibles para que se generen las plazas indicadas por la Generalitat Valenciana con la mayor celeridad posible para evitar que nuestra ciudad siga perdiendo dinero e inversión en un servicio que necesita un importante refuerzo ya desde hace años. Porque esto no es la primera vez que ocurre. Ya el año pasado lamentábamos la minoración de esta misma subvención por un importe de 129.000 euros y ya había sucedido en años anteriores. Por lo tanto, creemos y así lo esperamos que desde el equipo de gobierno se deben destinar todos los esfuerzos a aprovechar al máximo este importe que la Generalitat da a Villena y para reforzar este departamento.